¿Qué tal la camiseta de Star Wars? Está bonita, ¿verdad? Me encantan las películas de Star Wars. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Nare José. En este pequeño video solamente quiero mostrarles un poco el orden de cómo están ubicados estos efectos en esta Pearl Trinovo 18 a la que he nombrado la Pearl Board 2020. Aunque estos no van a ser los únicos efectos que van a ver en este Pearl Board. Siempre vamos a estar tratando de actualizar algunos cuantos efectos. Y bueno, durante el transcurso del año también espero compartirles más videos junto con mi hermano quien es el que más se está actualizando cada vez que sale un nuevo efecto. Él lo compra, experimenta junto con ellos y me cuenta su experiencia que ha tenido probándolos. Entonces espero que durante el año o durante el transcurso del año pues compartirle más videos junto con él. Hoy por hoy solamente les quiero hablar de este Pearl Board y cualquier duda o comentario que ustedes tengan no olviden de comentar y dejar sus dudas debajo de la cancilla de este video. Ok amigos, esta es la Pearl Trinovo 18 hace creo que dos videos atrás me dejaron un comentario de que como es que yo le ponía este efecto al HX Stone y al H9 que se ve así la luz parpadeando. Pero no le he hecho nada solamente lo que pasa es que le ha aumentado la velocidad a lo que es la cámara y por esa razón es que se ve así que está parpadeando pero no tiene nada o ninguna función especial. Entonces esta es la Pearl Trinvo 18 de Pearl Trinvo 18 y como empieza el orden es de esta manera empezamos con el Kili Compresor este es el Plus está súper cheverísimo tiene dos opciones para usarlo tiene para que lo uses con tu guitarra que tiene humbocker o con alguna Telecaster o una Statocaster que tiene single core. Después del compresor nos venimos acá a este regalo que me hizo mi hermano que es el BB Preamp de Zodic está súper cheverísimo hay una segunda versión que creo que es la 1.5 y también está súper cheverísima me encanta este BB Preamp le da muy buena potencia a estos dos overdrive y no pienso sacarlo de este Pearl Trinvo. Entonces después de acá entramos al primer loop de Disaster Area este es un modelo viejo creo que es el DPC-8 la segunda generación y este también fue un regalo que me hizo mi hermano hace un tiempo atrás entonces entramos en lo que es el primer loop que sería el Archer eso es un overdrive que también jamás lo van a ver que lo saque de este Pearl Board y después del Archer tenemos acá en el tercer loop Double Battle no lo tengo en el segundo loop de este looper porque no sirve y estoy pensando también actualizar este looper aún lo estoy pensando así por un Boss ES5 o tal vez algún otro Disaster Area entonces tenemos el Double Battle en el tercer switch y después acá en este entrada y salida en medio es para el volumen el volumen no está conectado en ninguno de estos switchers ok perdón muchachos tuve que cambiar de batería porque se acabó la otra entonces como les decía este el pedal de volumen está conectado acá en este entrada y salida del looper que no tiene nada que ver absolutamente con el loop con los otros switchers de este looper y después de acá salimos en esta salida del looper para el el timeline ya lo conocen ya les he hablado muchas veces de ello de él y está súper chéverísimo acá tengo el el favorite switch que lo uso para el tag tempo entonces después de acá del del timeline el timeline no se ha conectado al looper lo tengo muy lo tengo súper separado de él porque lo estoy usando con otro aparatico que tengo por acá entonces después del timeline voy conectado normalmente en estéreo para el event time h9 max otro regalo que me hizo mi hermano jesús está súper buenísimo me encanta es uno de mis multi effects favoritos y tiene de todo está completo me encantan los delays más que todo lo uso después del timeline porque uso los rivers que tiene este h9 max pero también estoy usando los delays que están súper súper buenísimos y de último tengo el hx stone que también ya les he hablado de él y solamente lo uso para usar dos amplificadores de simulación que es el box s30 y el fender deluxe y tengo un chorus acá y tengo un river que me gusta mucho que es el glix del hx stone acá con el dnc micro lo que hago es controlar los bancos del h9 max que tengo algunos presets ahí guardados y lo utilizo solamente para eso entonces esta es mi nueva pedalboard worksheet 2020 como les dije anteriormente durante el transcurso del año van a haber algunos cambios y bueno eso es todo por ahí amigos vamos a ver vamos a ver vamos a ver